Amigos, bienvenidos a un nuevo video más acá en el canal de Quechilero. El día de ahora pues estamos nuevamente acá con los patojos, ¿verdad? La verdad, gracias por el apoyo hacia varias personas que hemos grabado. Y créanme que ha sido de gran bendición a varias personas, ¿verdad? Entonces nosotros pues seguimos acá prestos y dispuestos para todo, exacto. Entonces amigos, ahí sí que pues hasta el día de ahora se comunicó una persona conmigo y me mandó pues un dinero. De hecho pues yo ya hice una entrega, ¿verdad? Que es el bote de leche para Neco. Neco, ¿cargaste ahí la foto de la factura, papa? Yo creo que lo eliminé la foto. ¿Lo eliminaste? Sí, pero voy a ver si ya tengo un papel. Míralo ahí, míralo ahí. Entonces pues una sustentabilidad se comunicó conmigo. De hecho se llama, bueno, me dijo que la mencionara como Esmeralda. Yo pensé que ibas a decir güenses. No, Esmeralda. O Doña Patricia. Yo sí pensé que iba a decir así. Doña Juanita. No, este, pues si ustedes entonces pues es Doña Esmeralda, no sé si, bueno, es Doña Esmeralda. La verdad que pues se comunicó conmigo y me dijo de que pues este... Nos ha ayudado. Exacto, dijo de que pues este le compraron un bote de leche al hijo de Neco. De hecho pues este ahí había un video donde pues yo sí le llamó y no tenía leche, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el precio de la leche, papa, para hacer yo las cuentas de una vez? El precio de la leche era de 2.48, hijo. 2.48. Ajá, pues. Sí, borré la factura, hijo. 2.48. Farmacia del pueblo, decía. Ajá. Menos 2.48, ¿verdad? Ajá. 1.999. Ay, ay, ay. Bueno, así es, entonces 2.48, hijo, ¿verdad? Ajá. Sí, papa, ¿sí sale? Menos 2, 2.48. Ven. ¿Vos estás, es que voy, es que voy, es que ahora, prate, te lo vas a echar? Hácelo vos, pe. Este, mira, pues. ¿Cuánto era, así, aquí, uno? Porque todos ellos saben lo que están haciendo. Sí, sí. Porque la verdad ellos llevan las cuentas bien Y como ellos les entregan Ellos reciben más que todo lo que es la ayuda Ya saben más o menos Nosotros solo miramos Si necesitan una opinión Pues le podemos dar Entonces pues la suscriptora Me dijo que le compraron un bote de leche a Neko Y se lo compramos De hecho pues yo ya le hice la entrega A Neko no, al bebé de Neko Al bebé del Neko Yo les decía que hoy si tengo leche Para mi nene De verita si porque ya no tenía Y pues muchas gracias A Esmeralda Por la confianza también Y pues ya a mi Ya se me hizo la entrega En la cual pues ustedes ya vieron unos videos Cuando está el grupo Que graba videos para Sochopin Para Mr. Charlie Y el grupo que chilero Entonces muchísimas gracias Esto fue la cantidad que mandó ella 1477 1477 se ve Ahí estamos 1477 1477 1477 1477 1477 Ahí está 1477 Y pues esta sorpresa Es para Wendy ¿Verdad? Así que Wendy Véngase Pase Wendy Yo sé como que Ay no Bueno pues siguen llegando ¿Verdad ustedes? Entonces que Le mandaron 1229 Quetzales ¿Verdad? Entonces le voy a hacer la entrega Que es pues 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 20 Y 12 30 ¿Verdad? Entonces amigos Pues este dinero Yo le hago la entrega A ella Pero ya luego Pues este Estoy haciendo constar De hecho Tomame un pequeño videito Porque tengo que pasar a este O sea Exacto Ya lo Ya lo entregue ¿Verdad? Entonces pues Dale mamá Así es No mucho este Entonces pues ya le hice La entrega del dinero A Wendy Life Pero la suscriptora Exacto Exacto Así es Entonces pues Eso Eso Entonces este dinero Pues este Lo voy a volver a recoger Porque yo le voy a comprar Unas cosas A Wendy ¿Verdad? Ese dinero Está especialmente Para comprarse Unas cosas Pero ya estoy Haciendo referencia Del dinero Que es de ella Prácticamente Ese nos estás dando Exacto Que ya es de ella Pero Pero vos vas a hacer Las compras Yo voy a hacer Las compras Y pues ahí Van a estar viendo Los videos Ustedes ahí Muchísimas gracias Doña Esmeralda La verdad Yo le agradezco De todo Esme Esme la chapina Exacto Entonces ya le hice La entrega ¿Verdad? Y también Lo del Neco Chapin Ya se lo hice Bueno, ¿Alguna Palabras para nuestra amiga Esme Chapina? No, pues ahí sí Que la verdad Muchas gracias Porque O sea No me esperaba esto Y la verdad Pues no sé Para qué se va a ocupar Pero en lo que se va a ocupar Pues Es de una bendición Sí La verdad Que muchas gracias Que Diosito Me la bendiga Y me la guarde Donde quiera que esté Y Muchas gracias Por todo esto Me llega la buena Entonces pues gracias Yo le agradezco De todo corazón Por la confianza Créanme De que pues este Es bastante dinero Y o sea Gracias por estar confiando En mi persona Yo les agradezco bastante Y pues la verdad También gracias Por apoyar a otras personas A Abuelito Roberto A Abuelita Bernabé Lo que es este A Neco Chapin A los niños Este A don Valerio A quien me está pa Solo Valerio Valerio A don Valerio El niño Samuel El niño Samuel Este Este A Chiqui A Colocha A Chiqui A Colocha A Wendy A Neco A mi Si los han apoyado También me acuerdo Y no te falta A Luis A Rodríguez Los han apoyado Entonces pues les agradecemos Bastante por todo Incluso a mi A ustedes Este ¿Qué pasó con la chica? Nada Ya está contenta Le agradecemos bastante De mi parte Yo muy agradecido Gracias a la suscriptora Que le mandó este gran regalo A Wendy Era muchísima gracia Y que Dios la bendiga Donde quiera que esté Si así es La verdad que si van Bueno es una gran bendición Para Wendy Va usted Grandísima Con algo se ayuda A Wendy Sinceramente ustedes Este A nosotros pues Todo de que llegamos Acá al canal De Que Chilero Y también pues Gracias a la oportunidad Que Mr. Charlie Pues y su esposa Nos han brindado De poder estar acá Formando parte De todo esto Han habido Personas de De muy De buen corazón Más bien Y pues nos han apoyado A cada uno De nosotros Como grupo Y créanme que De mi parte Pues yo me siento contento Como dijo Wendy Sea Sea Para lo que sea Se vaya a ocupar El dinero Es una gran bendición Va Y lo bueno De que también Pues disculpa Que te lo interrumpa Lo bueno pues Es que tenemos A liderarnos Va pues Él pues La verdad Con él se comunican Las personas Ajá Con él se comunican Las personas Y pues él Ya sabe El detalle Más o menos En que se va a utilizar Y antes Nos recibíamos también Ayudas Exacto Y pues ni modo Va Ahí si que Dios Bendiga grandemente A la suscriptora Esmeralda Por el apoyo Y pues por Siempre pues Brindarnos De su mano En cuanto más Pues nosotros Nosotros Pues lo hemos necesitado Ya que también A mí pues Me mandó a regalar Un bote de leche Grande para mi bebé Y ya tiene leche Y ya tengo leche Sinceramente Hoy si tengo leche Y pues Wendy Felicidades Hay que darle Hay que darle Gracias a Dios Porque si no Fuera Por Dios En todo momento No esto pues No se hiciera posible También va Porque él es el que Se encarga En tocar corazones Así es En ver pues también La necesidad De cada uno De nosotros No pues si la verdad Pues Dios es el que Toca corazón Y Dios sabe Lo mejor O sea De nosotros Va usted Y la necesidad Es que uno pasa A veces Y pues que Dios Bendiga Y a Esmeralda Por este gran apoyo Hacia Wendy Lice Sí Muchas gracias Nuestra cuata amiga Así es Comadre Diga Comadreja Nuestra madre ¿Cómo es? Comadre Comadre Gracias por esta ayuda Nuestra comadre Así es Así es amigos La verdad Yo les agradezco Bastante también A las personas Que nos están viendo Gracias Y pues este La verdad Es de gran bendición Para Wendy Sí No se esperan Lo que se vienen Sigan viendo los videos Ahí van a ser buenísimos No se los pierdan Comentan buenos o malos Pues sean bienvenidos Ahí comenten No tengan pena Porque ustedes son libres De comentar Exacto Son de libre expresión Entonces amigos Pues continuamos Y nos vemos a la próxima